Y enérgico llamado Alimpec hizo la alcaldía de Medellín para que frene el accionar delincuencial de dos cabecillas internados en la cárcel de Itagüí. En la carta, el secretario de Seguridad Andrés Tobón asegura que alias Almuerzo, líder delincuencial del combo La Agonía de la Comuna 13 y alias Lunar del grupo delincuencial organizado Robledo, siguen delinquiendo y extorsionando a ciudadanos desde la cárcel La Paz de Itagüí. Tobón solicitó a Alimpec el traslado para otros penales fuera de Antioquia de estos dos presuntos cabecillas. Gracias por ver el video.